¿Qué hubo mis cachorros futboleros de gol viral? Bienvenidos a un contenido más aquí en este tu espacio favorito. La selección peruana tuvo un arranque para el olvido en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, y es que de los primeros cuatro partidos obtuvo un empate y tres derrotas. La propuesta defensiva del equipo, sumado a la escasez de resultados hicieron que el técnico Juan Reynoso sea blanco de las críticas por la prensa y los hinchas. En ese sentido, Raymond Manco, quien había cuestionado anteriormente su forma de trabajo, volvió a hacer hincapié en ello diciendo que el entrenador prefiere once robots que once futbolistas. Esto se dio en el programa de YouTube, Cojo y Manco, donde Horacio Zimmerman analizó las declaraciones del cabezón de su última conferencia de prensa, en las que aclaraba que no era el momento ni el lugar para mencionarlas, algo de lo que estuvo en desacuerdo. En eso, apareció el ex Jota para imaginar la reacción de Joao Grimaldo en un eventual próximo partido con el combinado patrio con dos posibles distintos escenarios. Si contra Venezuela en Lima, Grimaldo entra en el segundo tiempo y no es fuerte de la mente, ¿cómo la hará? Hay dos opciones, agarra y tiene una personalidad para callar o psicológicamente se viene abajo. En la primera pelota que pierda pensará que no será llamado otra vez. Después, están los inadaptados del fútbol, que cuando pierda una o dos pelotas le gritarán Reynoso tiene razón, anda entrena, solo estás para 60, dijo Raymond. De la misma manera, Raymond Manco cuestionó las palabras del ajedrecista. Yo no creo que sea verdad porque los vi en Libertadores, pero así sea verdad, esas cosas no se dicen. Y luego dice que se equivocó como lo dijo, pero sigue pensando lo mismo. ¿Para qué los llama entonces? Objetó el futbolista. Porque está convocado Grimaldo, acaba de ver la lista. Supongamos, ¿no? Contra Venezuela acá. Sí. Entra Grimaldo en el segundo tiempo. Si no es fuerte de acá, ¿cómo va a entrar? Hay de dos, ¿no? Con duda. Hay de dos. O agarra y tiene una personalidad que, ¿sabes qué? Hoy día voy a hacer que te metas la lengua, ya sabes dónde. Claro. O psicológicamente se viene abajo. O sea, total. Es que en la primera pelota que pierda va a decir, ya no me vuelve a llamar. Claro. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y qué ha pasado? A Valeria lo llamó y no lo volvió a llamar después. Los inadaptados del fútbol. Porque hay de todo. Cuando Grimaldo pierda una o dos pelotas, ¿qué le van a gritar? Reynoso tenía razón. Oye, anda, entrena, oye. Tapa 60. Sí. Es algo de lo que hablábamos la vez pasada. Sí. Yo no creo que sea verdad, porque los he visto partidos de Copa Libertadores a Grimaldo, los he visto partidos de Copa Libertadores a Brian Reina, que han jugado 90, 92, 92. Claro. Pero, así sea verdad, esas cosas no se dicen. ¿A cuál? No se dicen. Sí. Y ahora lo que vienes a decir es, no, me equivoqué como lo dije, pero sigo pensando lo mismo. ¿Y para qué lo llamas, entonces? Sí. Y etapa 60. ¿Para qué lo llamas? De acuerdo. Comparación de Andy Polo y Joao Grimaldo en la selección peruana. El periodista intervino de nuevo y dio a conocer unas estadísticas comparativas de Andy Polo, titular para Reynoso en el extremo derecho, y Joao Grimaldo, preferido por los hinchas y los medios. Grimaldo no es un jugador de muchos metros recorridos por partido como Polo. Lo sé porque gente vinculada al aspecto físico me ha dado esa data que no puedo mostrar. ¿Pero qué tiene Grimaldo que no tenga Polo? La cantidad de aceleración es hacia adelante del minuto 1 al 90. Y lo supera a Polo en la mitad o más. Ahí está la decisión del técnico si prioriza el recorrido por la banda o resigno un poco eso y refuerzo la zona con más volantes, comentó el panelista de Cojo y Manco. De pronto, Raymond Manco rememoró una frase que escuchó de su ex técnico en Juan Aurich, Luis Fernando Suárez, para darle importancia al talento y efectividad sobre el físico. Me acuerdo cuando Luis Fernando Suárez en Aurich nos dijo de qué me sirve tener un volante de marca que corra 12 kilómetros por partido y recupere 100 pelotas, pero pierda 98 pases. A tener un 6 que corra 8 kilómetros bien, recupere 60 pelotas por partido y con 55 pases buenos. ¿Quién produce más? Es evidente. Polo puede correr 20 kilómetros, pero no me da un pase gol en la selección. Grimaldo corre 6 kilómetros pero genera un penal, 5 faltas y 3 jugadas de gol, precisó. Ahí fue cuando el actual jugador de Ecos en Pasco soltó su crítica con una dura comparación. El fútbol se trata de productividad. Juan es muy parametrado con sus cosas y jugadores. Prefiere tener 11 robots a 11 jugadores de fútbol, sostuvo. O quiero un jugador que me haga toda la banda y que la cantidad de metros recorridos sea 12, 13, 14 kilómetros. O resigno un poco esos metros y lo refuerzo quizás poniendo 3 volantes y el de la derecha como aquí, uno un poquito más de marca para que pueda elevarlo. Y al lateral le digo también que tenga el respaldo como para que esos sprints que realice o en esas idas y vueltas que va a ir Grimaldo pueda tener un mejor armado cuando no le toque regresar tan temprano. Eso ya depende mucho del gusto y del técnico. Resignas metros y dices, pero este me va a dar boom, 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 boom. Va a producir más. Es lo que me acuerdo una vez el profe Luis Fernando Suárez cuando estuvo en Aurich. Una vez dijo, ¿no? A mí de qué me sirve tener un volante de marca que te corra 12 kilómetros por partido, te recupere 100 pelotas por partido, pero te pierda 98 pases. O sea, las 100 pelotas que recupera 98 son pases malos. O sea, da los pases malos. A tener un 6 que me corra 8 kilómetros o 7 kilómetros, pero que me corra bien, me recupere 60 pelotas por partido y 55 pases son buenos. Claro. ¿Quién produce más? Es que el tema es... Es evidente. Todo lo puede correr, 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 20 kilómetros si quiere, pero no me da un pase gol. De acuerdo. Grimaldo corre... En la selección, en la U le ha ido muy bien. No, en la U es un pase. En la U es crack. Grimaldo corre 6 kilómetros, pero me genera un penal, me genera 5 faltas y me genera 3 jugadas de gol. ¿Quién produce más? El fútbol se trata de productividad. ¿Al cual? ¿Me entiendes? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. O sea, Juan es muy parametrado con sus cosas, con sus jugadores. Prefiere tener 11 robots a 11 jugadores de fútbol. De hecho, Manco coincidió con Reynoso durante su etapa como futbolista profesional en Juan Auriche el 2010 y Cusco FC, ex Real Garcilaso, el 2019. Por tal motivo, ha vivido la experiencia de trabajar bajo su mando y conocer su estricta metodología de trabajo. Pero como se mencionó líneas arriba, no era la primera vez que cuestionaba esta faceta de él, ya que luego del choque con Argentina, no entendió la decisión de dejar fuera a Oliver Son por Andy Polo, ni mucho menos de sus palabras en las que dejaba en evidencia a los jugadores jóvenes de la Liga 1. La selección peruana arranca hoy su microciclo de trabajo en la Videna, previo a los partidos que se disputarán por la quinta y sexta fecha de las eliminatorias 2026, ante Bolivia y Venezuela en La Paz y Lima, respectivamente. Por la tarde, los convocados de la Liga 1 Betson estarán bajo las órdenes de Juan Reynoso, a fin de ir trabajando la idea de juego del DT. No obstante, en los últimos minutos se dio a conocer una baja, debido a una lesión. Se trata de Rafael Luteiger, defensa de Sporting Cristal. A través de las redes sociales de la Blanquirroja, se supo que el jugador de 22 años sufrió una lesión en la fase a plantar bilateral, por lo que no podrá trabajar con el resto del grupo, pensando en una posible incorporación para la lista final de los duelos ante Bolivia y Venezuela. Cabe señalar que Luteiger no fue incluido en el último cotejo de los rimenses, por la fecha final del torneo clausura, siendo su último partido el que jugó ante Cienciano en Cusco. La Federación Peruana de Fútbol informa que el jugador Rafael Luteiger, Sporting Cristal, queda desafectado del presente periodo de entrenamientos de la selección absoluta, debido a una lesión en la fase a plantar bilateral, deseándole una pronta mejoría, sostiene el comunicado de la Blanquirroja. Eso sí, no agregaron si llamarían a un jugador más para completar el grupo. ¿Y tú, estás de acuerdo con las declaraciones de Raymond Manco sobre Juan Reynoso? Comenta en la parte de abajo tu opinión y nos vemos con más info aquí en Gol Viral.